No entendió, no entendió que devolvía la pared increíble, sale Lucas, moderne y se quedó con el balón. Una linda jugada, ¿no? La pared de Miraglia con, este, Yosa, Yosa se la devolvió, no lo entendió Miraglia, bueno, se quedó en nada. Allá va para Luis Lacalle, la va peinando, no llega Raymonde, sale por aquel costado, José Luis López se queda con el balón, a ver qué va a hacer, juega en corto, allí la pelota para Patrón. Patrón, se frena Maga, lo agarraba Gustavo de atrás, allá la rechaza Dikin, la tira fuera y lateral para Libertad, Mati Auda. Nueva era distribuido de alimentos financieros para la venta para el departamento de Maldonado y Rocha, teléfono 425-7906, 792-096-0808, horario 830-1930. Allá se va quedando con el balón, traba Gustavo, queda la pelota y no más para Matías Tavares, devolvieron, acá se viene, corrió y cerró el capitán Rocio allá. Gran cierre, qué pared habían hecho, rey, la pensé que estaba. Otra vez llegaba Libertad jugando tuya y mía, mía y tuya y bueno, se le terminaba justamente en el último toquecito. Está a cualquiera de los dos, Román, son los dos con Raúl y Román, allá hay falta, hay tiro libre, movieron rápido, va la pelota para Mirabia, lo cierra bien a Alves allá, la tira fuera. No se puede apagar, Libertad tiene que inaugurar la última jugada. Es claro, allá sacaron rápido, va para Rodrigo Tavares, la baja, va a mandar el centro, va al centro, saca nuevamente Rossi y le pega con todo allá, la va tirando por un costado afuera, Leandro Cabrera. La saca afuera, Balón, están pidiendo ahí lateral que va a tomar Mirabia, sacó rápido Camilo, va a ir otro centro, arriba, va al centro, el cabezazo de Tavares. Y en una pirueta, Raimondi se quedó, Raimondi, eh, sí bien, sí, está bien. Bueno, no, Modernay, pero qué piruetes son en el aire, pensé que se tocaba. Sí, lo tocó Yosa, lo tocó Yosa cuando iba en el aire. Sí, pero no soltó la pelota, se terminó. Se terminó el partido, señoras y señores, a los 50 minutos, nos vamos a los penales. Han empatado cero a cero libertad con Cooper, aquí en el complejo rentista, aplauso, allá Furcade llama a todos, aplaude, se saludan entre los protagonistas, allí, entre los compañeros, nos vamos a los tiros penales, Regaira. Sí, seguramente va a arrancar Matías Tavares, va a ser uno de los ejecutantes. Yosa puede ser otro, me da la sensación de que Rodrigo Tavares también va a tener el suyo. Y bueno, veremos a ver quiénes son los ejecutantes para justamente definir este pasaje de la Copa Uruguay. Realmente, bueno, un partido que tuvo de todo, a mí me gustó el partido. Lindo, dinámico, con situaciones para los dos lados. Pero Libertad fue un digno rival frente a un rival fuerte como es el equipo de Cooper. Y bueno, hemos tenido todo. No me gustó el arbitraje, no tuvo incidencias tampoco, fuera de lo normal, no hubieron falta grosera. Pero bueno, hay una situación ahí que la gente termina pidiendo un penal dentro del área de Cooper. Yo, sinceramente, no lo pude apreciar. Raúl decía que había visto una mano también. Un poco, pero hay que ser claro. Los 11 jugadores que estaban dentro del campo de juego de Libertad y el banco explotó realmente. En una situación que, bueno, cuando se da este tipo de situaciones uno tiene que pensar que algo realmente pasó y que algo realmente vieron. Ahora fue el capitán de Libertad, ¿no? Hablamos de Santiago Pérez, hablar con el árbitro del partido, seguramente por esa pulsión que tomara justamente el arquero de Libertad. Hablamos de Marco Nieves, fue expulsado. Primero le habían sacado amarilla, pero después vino con una roja directa. Yo pensé, y lo pensé que era para el COBA. Sí, porque era amarilla para el COBA por la protesta. Me daba la sensación de qué podía ser, porque acá el que veíamos protestar era justamente Gabriel de COBA, en la línea de CAL. Pero seguro, sentado del banco suplente, seguramente resalta la voz de Marco Nieves porque vino derecho a él y no le mostró la segunda amarilla. Le mostró directamente la roja, que son cosas totalmente diferentes. Porque una segunda amarilla significa un partido, una roja directa y por insulto son dos partidos mínimos. Veremos a ver qué es lo que pasa. Están reunidos los jugadores de Libertad en el campo de juego. Están al lado del banco suplente también los jugadores de Cooper. Está la terna arbitral en el círculo central. Veremos a ver cuál es el arco que eligen para definir. Seguramente el que da la avenida Mendoza, ¿no? Eso te iba a decir. Me da la sensación de que... Con las 21 horas, 59 minutos en todo el territorio nacional, se va a venir el sorteo. Vamos a ver quiénes van a patear. Allá va el capitán, Cristian Rossi, por el lado del Cooper. A ver, queremos a ver quién va a ir. ¿Quién quedó por capitán como por Hernández? A ver si me ayudan, compañeros. Es que no vi quién fue que tomara el brazalete de Hernández. Y Durán, creo que es acá. Es Cheyenne Durán. Cheyenne Durán y Rossi. Allá está. Aquel arco, les dice, ¿viste? El árbitro del partido. Como vos decías, a la avenida Mendoza. Bueno, va a venir el sorteo, señores, señores. Tengo tiempo para vos, Raúl. Aquí estamos, Román. Vino Tres Palmas, Vino Tindo, Lago, no se deduce, adquiere a los centros, no son por mercados. Nunca vino Tres Palmas, el vino que se toma por gusto. Parmá se ha abandonado abierto a los 365 desde el año a las 24 horas del día. A su servicio. Ubicada en su tradicional esquina de Santa Teresa, Ventura Alegre. Como no hace 20 años, teléfono 4223, 4723. Tres cambiaron de arco, fue decir eso. Va a patear primero el equipo de Cooper. Allá va el árbitro del partido, Ríos, con el balón. Lentamente va el guardameta, Valentín Fernández. El primero en rematar será Lucas Vindone en el equipo de Cooper. Allá habla el árbitro con los dos guardametas. Señoras, señores, se va a venir la definición por penales para ver quién sigue en la Copa Uruguay y quién queda aquí desde el complejo rentista a las 22 horas de este martes 19 de septiembre del 2023. Veremos a ver qué pasa. Acomoda el balón Lucas Vindone para el equipo de Cooper. Larga carrera, se va a agazapar, allá se mueve toda la gente. Va rumbo hacia aquí al lado todos los hinchas de Cooper para ver desde más cerca los penales. Va a sonar el silbato de Ríos. Sonó el silbato, va a llegar Vindone. Llegó, remató. Le erró al arco. Le erró al arco, señoras, señores. Le erró al arco, fue gol. Para mí le erró al arco, ¿eh? Le erró al arco. Ah, me pareció, sí, que le erró al arco. A ver, ¿para qué le erró al arco? No sé. Para mí le erró al arco. Si no está rota la red, pero nadie fue a arreglar la red allá abajo. Le erró al arco para mí, ¿eh? Para mí le erró al arco. A ver. Sí, sí, porque nadie... Si se hubiera ahí entrado al arco, allá van todos a salir barro. Vino muy tranquilo, como que se le hubiera convertido, ¿no? Sí, no puede saludar al golero, no sé. A ver, Lucas, si usted puede confirmar si fue el gole o no. No, no, no. Le erró al arco porque si no tenían que arreglar la red porque se había ido por allá abajo. No, 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 no. Va a llegar... ¿Quién es? Matías Tavares. Va a llegar, remató. De libertad, Matías Tavares. La pelota se estrelló contra el vertical derecho. Pensé que se iba afuera y se metió para el otro sector, para el palo izquierdo. Acaligó, Matías Tavares. Gana 1 a 0 libertad. Sí, realmente fuerte. Abajo, esquinado. Dio en el poste derecho y entró casi por el izquierdo, ¿no? Recorrió todo el arco la pelota de Matías Tavares que se pone en ventaja el equipo de libertad. Llega el momento de Rossi, el capitán. Corta carrera. Amaga llegó Rossi. Pegó en horizontal. Pegó en horizontal. Le erró. Le erró al arco. Pegó en horizontal. Increíble. Tiene la oportunidad del equipo de Gabriel Alcoba de seguir aumentando la ventaja a Regueira. Otro que le dio un disparo impresionante. Dio en el travesaño y realmente tomó una altura bárbara. Mucha fuerza. Poca dirección para el capitán de Cooper. Y ahora, ¿quién va? Para mí más. Rodrigo Tavares. Rodrigo Tavares. Exacto. Perfecto. La conversación de los dos. Primero, Matías. Rodrigo Saura. Muy frontal al arco. Reitero. Rodrigo Tavares. Muy frontal al arco. Que no me arranquen con las pavaditas esas que se paran frontal y después arrancan a repiquetear y le terminan errando al arco como la otra vuelta. Como hacen varios jugadores. Rodrigo Tavares. Le va a pegar. Señora, señores. Frontal a la pelota. Allá va a llegar Rodrigo. Remató. Libertad. Violenta. Arriba. Contra el ángulo superior. Derecho. Del guardameta. Lucas Moderrey. Libertad 2. Cooper 0. Regueira. Y con dedicación especial para ustedes, Román. Porque de frente a la pelota tomó carrera y como venía le entró. Con la misma potencia de frente a media altura. Con una potencia impresionante. Casi se saca por la red del fondo. Le va a pegar un gran jugador que tiene este equipo de Cooper. Gonzalo Sena. Ante central de pierna izquierda. Allá se amaca el guardameta. Va a llegar Sena. Remató. Gol. Gol de Cooper. Bien rematado. Violento. A media altura. Contra el vertical izquierdo del guardameta. Valentín Fernández. Gonzalo Sena convierte el primer gol para el equipo de Cooper ahora. Exactamente. Muy bien ejecutado. Adivinó el palo. Valentín Fernández no llegó con la tirada. Y convierte el equipo de Cooper. Ahora está 2 a 1. Tiene un penal menos el equipo de Libertad. Ahí va Agustín Llosa. Va Agustín Llosa para pegarle. Atento Enrique Farina. Alminas. Tu equipo está a punto de dar un paso importantísimo. Larga carrera fuera del área para Agustín Llosa. Allá se mueve. Lucas Moderney. Va a sonar el siluato de Río. Allá va a llegar Llosa. Larga carrera. Remató. De Libertad Agustín Llosa con una sutileza bárbara. Allá va contra el vertical izquierdo del guardameta. Modern Ray. Este volcó todo su cuerpo hacia la derecha. Cimarra. Guataja. Libertad. Sella el pasaporte, Rebeira. Exactamente. Muy bien ejecutada. Muy bien ejecutada realmente. Porciosa que tomó una carrera impresionante. Y ahora Forcade la responsabilidad de convertir. Allá le va a pegar Forcade. A ver qué pasa. Llegó Forcade y remató. Gol. Gol de Cooper. Abajo contra el vertical izquierdo. Y el guardameta. Valentín Fernández volcó su cuerpo hacia la derecha. Hay gol para el equipo. Ahora estamos 3 a 2. Pero si convierte, Libertad sella el pasaporte. Exactamente. Va el número 21 me parece que es. Confírmeme. Lucas no lo veo bien de acá. Matías Jiménez. De gran partido realmente. Este delantero del equipo Libertad. Y atención porque tiene la clasificación en su pie. Perfecto. Sí es. Jiménez es el que va a patear el penal para el penado. Para mí allá abajo está la esposa del presidente. A ver si me ayudará Rebeira. Va a llegar Matías Jiménez. Corta carrera. Sonó en silbato. Llegó Jiménez. Remató. Gol. De Libertad Matías Jiménez. De gran partido. Amagó y la tiró su abencito al medio. Allí al Garabía. En la tribuna opuesta. A nuestras cabinas. De toda la gente que vino de San Carlos para alentar al equipo Libertad. Que da un paso importantísimo. Que selle su pasaporte hacia la próxima ronda. Señora, señores. Hoy jugando con todo un equipo de suplentes. Al igual que hizo Cooper. En los 90 minutos fueron parejos. Tuvieron chances para uno y para otro lado. Pero en los tiros penales. Otra vez más. Como hace ya 20 días. Dejó por el camino al verde perillunar. Libertad. Se lloró el pasaporte. Se mete en la próxima fase. El equipo de Gabriel Eljoba. Título del señor Néstor Regueira. Para esta clasificación del equipo del penado. Gran partido. Gran partido. Sí. No, le decía que aquí está la mamá. Como le decíamos que estaba. Por eso, que yo le dije. La mamá, la hermana. Ahí están. Y el tío. El tío. Allí está. Exacto. Allí está la madre. Por eso te decía. Allí está. Y tal que no está. ¿Qué nota para usted, Román? De sin pelos en la lengua. Exacto. De la organización que tienen ellos. Vamos a la República. Realmente, permítame, bueno, primero que nada, felicitar a un gran equipo que nosotros lo decíamos. Este es el equipo suplente que venía, ¿no es cierto? ¿Qué partido jugaron los suplentes entonces de Libertad? Que muchos han sido titulares. Que muchos los pedimos a veces que justamente ingresen para cambiar la historia del equipo titular. Y bueno, termina justamente en esto. En un gran partido. Y hablo de Camilo Medaglia. Hablo de Valentín Fernández. Hablo de Emiliano Saule. De Cheguien Durán. De Josemín López. De Maximiliano Mega. De Francisco Esquivel. De Matías Jiménez. De Agustín Hernández. De Vargas y de González. Todo hicieron un gran partido. Un gran partido. Con velocidad. Con un montón de situaciones creadas. Frente a un rival que era capitalino. Que venía. Viene primero en la divisional C. Que viene de salir campeón dos años consecutivos en la D. Donde viene conformando una cantidad de jugadores con una larga trayectoria. Y bueno, termina justamente en esta situación. Consiguiendo un nuevo pasaje en esta Copa Uruguay. Hay varios. Varios realmente del interior. Ya sabemos que pasó la Valleja también. Porque no se va a presentar el Rocha Fútbol Club. De que pasaron varios equipos. Y ahora lo hace el equipo de Maldonado. El que representa a Liga Mayor. Hablamos del penado. Hablamos de la gente del barrio Capandegui. Hablamos del equipo de Libertad de San Carlos. Que está en una nueva fase de la Copa Uruguay. Y ha dejado por el camino a este gran equipo de Cooper.